A esa china le tengo nombrados una huerta y un rancho de teja A esa china le tengo nombrados una huerta y un rancho de teja Busco en tal que se case conmigo hasta el alma por ella yo diera Busco en tal que se case conmigo hasta el alma por ella yo diera A esa china también le he nombrados un perrito, una vaca, una chiva A esa china también le he nombrados un perrito, una vaca, una chiva Busco en tal que se case conmigo yo por ella daría hasta mi vida Busco en tal que se case conmigo yo por ella daría hasta mi vida A esa china yo la quiero tanto, tanto, tanto que no hay la medida A esa china yo la quiero tanto, tanto, tanto que no hay la medida Va a medir esa falta que me hace y el amor que en mi pecho se anida Va a medir esa falta que me hace y el amor que en mi pecho se anida San Antonio usted que me ha visto tan solito y a chico palao San Antonio usted que me ha visto tan solito y a chico palao Si la topa por ahí no se olvide que enamores usted es mi abogado Y si quiere también el padrino va a pagarle de un solo contado Y si quiere también el padrino va a pagarle de un solo contado